¡Basta! ¡Clive! Solo quería ver cómo le estaba yendo a la ciudad desde que la unificaron. Desde que la unificamos. Pues, todo es color de rosa. Y trabajan bien juntos. Nuestras despensas están llenas y lo... Tal como lo habían planeado, Lady... ¿Eres un lord? ¡Van a serlo, lord de Dalimil! Porque hizo que los adultos tontos por fin dejaran de... Es alcalde de Dalimil. Pero si la gente quiere que los lidere, eso haré. Y construiré una escuela para que diablillos como ustedes aprendan a no interrumpir a los adultos. Hablando de diablillos, creo que hay uno bastante travieso. ¿De qué hablas? Parece que cuando Conrad y Natalie dejaron de lado sus diferencias y... Y creo que los ha inspirado a hacerlo... Han formado algo como... Y están cada día más orgánicos. ¡Pero los echaremos como la otra vez! ¿Cierto, Lubor? Pues claro que sí. Si seguimos trabajando juntos, podremos superar cualquier... Pero cuanto más ignoremos este, más complicado se volverá. Hasta... Por eso mismo, habrá que eliminar este problema de raíz ahora mismo. Tenemos que buscar a los canallas que se les... Me pregunto si un tal Lord Underhill podría prestarnos su ayuda una vez más. Cuenta conmigo. Víctor te contará a los de... Está recibiendo los informes de mis sentinelas en la puerta al desierto. Iré a hablar con él. ¿Cuál es la diferencia entre un Lord y un alcalde? Una liga de bandidos. Parece que tenemos competencia. ¿Para? ¿Qué pasa? No. ¡Ah, Sid! Pensé que ya te habías regresado a Cosnis. Lo hice. Le había agarrado cariño. Después de todo lo que hicimos para salvarla, una oportunidad que Don Lubor supo aprovechar. Estamos en las mismas. ¿Y qué te ha pedido que...? Me pidió que acabara con los bandidos. Y dijo que tú podrías saber dónde estaban. Llegaste en un buen momento. Hay más campamentos de los que podemos atacar al mismo. Pero debemos atacar ya. Y al mismo tiempo, a todos los campamentos posibles. Entiendo. Río arriba. Déjamelo a mí. ¿Lista chica? Ese debe ser el campamento. Vamos, Torgal. ¡Es él! ¡Es el que mató a Loki en Pinzas! ¡Esperácenlo! ¡Muele! ¡Atácalos! ¡Atácalos! ¡Muele! 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 ¡Atácalos! ¡Qué lento! ¡Muele! ¡Muele, Torgal! ¡Atácalos! ¡Muele! 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 Ah, ahí estás. Veo que acabaste con los bandidos. Sí, pero... no viniste a eso, ¿verdad? No. Ha pasado algo. ¿Qué pasó? La ciudad está en caos. Dicen que Lourdes... ¿Qué? Parece que uno de los grupos no fue tan cuidadoso como debía. Uno de los bandidos escapó y el canalla terminó escondiéndose en Dalimil. Unos niños lo encontraron y cuando estaba a punto de matarlos, Lourdes acabó con él, usando magia, sin un cristal. Pero eso no es posible. Lo es y es un portador y lo ha mantenido en secreto. ¿Qué es lo que se anda diciendo? Si es verdad, no lo culparía. Pero la gente ahora lo ve como alguien que les ha mentido. Mierda. No sé qué va a pasar ahora, pero lo que sé es que Lourdes... Tienes razón. Y ahora todos se enteraron. Siempre he tenido un cristal encima por si algo como esto pasara. Y cuando llega el momento, bueno, alguien se iba a enterar tarde o... Perdón, Lourdes, pero no podíamos correr, ma... No tienen que pedir perdón. Lo importante es que los dos están bien. Míralo, hablando con personas cuando es un portador. Les estará mintiendo. Son tan cabezas duras que costará convencerlos. Pero hay que hacer algo. Hay que persuadirlos de dejar sus prejuicios de lado. Asegurarles que nada ha cambiado. Que su enemigo sigue estando fuera. Tienes razón. Dividámonos. Soy un dalme como ellos. Tú ve a la taberna. Que Conrad y Natalie no olviden que Lubor es un amigo. Ellos saben que Lubor y yo somos cercanos. Pero Lord Underhill de la Liga de Mercaderes de Randelaar es un mediador imparcial de confianza. Haré lo que pueda. Lubor, quédate con los niños. No te prometo nada, pero... Y eso es todo. ¿Por qué defiendes al portador? ¿Por qué siempre causan tantos... Nos ha estado engañando todo. Perdón en la interrupción, pero... A ti te he visto antes. Te recuerdo. Lord Underhill, ¿cierto? De la Liga. ¿Se enteró que es un portador? Nunca será alcalde ahora. ¿Y sus productos? Portador o no, hay mucha demanda por su acero en Dalme. Impulsó la economía de Dalimil. Clemencia fingió ser uno de nosotros mientras se reía de todos a nuestra... Lo siento, mi Lord, pero nos mintió. A usted también. No es de confiar... ¿Y qué proponen? ¿Lo echará? Quizás. Eso lo decimos. Así que le pedimos que no se entrometa. Esta gente es muy testaruda. No pude hacer nada. Yo tampoco. Conrad y Natalie solo pueden pensar en su orgullo herido. No desesperemos. Puede que recapaciten cuando se tranquilicen. Vamos. ¿Por qué diablos estaría Víctor del lado del portador? Asumo por esas caras que no les fue bien. Aún queda esperanza. Pero quizás no en esta vida. No digas eso, Lubor. Los convenceremos de algo. No. No. Ya no tienen que perder su tiempo con... Pero, Lubor... Rusina siempre me decía que el acero no miente. Que la espada es el reflejo del herrero que la... Sé fiel a ti mismo. Lo que es irónico, ya que una de sus espadas fue la que le quitó la vida. Pero no dudo que siempre se mantuvo fiel a sí misma y a sus principios. Y eso debo hacer. Debo hacer lo correcto sin importar lo que piensen. Y ahora, sé qué debo hacer. Debo aceptar mi papel de villano. Para que el pueblo de Dalimil tenga un motivo para unificarse. Porque solo unidos podrán hacerle frente a las futuras amenazas. Solo me falta hacer una huida dramática, claro. No te vayas, Lubor. Tú eres el único que nos trata bien. Estaremos solos. Créanme, diablillos. Es mejor que me vaya. Por el bien de Dalimil. Estos niños te necesitan. Dale otra oportunidad a la... Nunca lo harán, Víctor. ¿Así que te rindes? ¿Así nomás? ¿Vas a abandonar esta ciudad a estos niños a su suerte? No pensé que fueras tan imbécil. Pero veo que me engañabas a mí también. Víctor. Cállate. Haz lo que quieras. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? No me queda otra opción y... Ah, ¿dónde están mis modales? Toma. Tu recompensa por acabar con los bandidos. Pues bien, tengo que empacar. Si necesitas algo... Lo tendré en cuenta. Lo tendré en cuenta. Lo tendré en cuenta. Lo tendré en cuenta.